Hola, buenos días a todos, vamos acá Pues encontramos a unas niñas que vienen caminando Uff, desde hace ratito van Entonces, vamos a ver para donde van Y miren, se ven que son arrechas porque llevan sus molidos Ah, ahí van a entrar Ahí van a entrar, wey Vamos a ir a dar la vuelta Hola, mi nombre es David y pues en este canal Nos dedicamos a ayudar a los niños y a las personas necesitadas Por ahí está el chon Así es, aquí andamos con toda la actitud en este día ustedes Ahí estamos viendo a las niñas que ya se pueden enfocar desde ahí Un ratito, va Sí, entonces hoy vamos a llevarlas a su casa Y a ver, que nos cuenten verdad su situación Porque se ve que esas niñas Pues nosotros íbamos desde allá Fuimos a dar la vuelta hasta por allá Nosotros, ve Y esas niñas venían Caminando Creo que ellas entran Por allá hay como un cruce de caminos Donde ellas entran a la derecha Allá donde viene aquella moto Ellas entran a la derecha Y pues vamos a conocerlas y platicar con ellas Entonces vamos a esperar de que salgan Porque están moliendo el maíz Por ahí están Vamos a retroceder un poquito Dale, no viene No viene nada Vamos a retroceder un poquito Dale, si te lo pasa Vamos a ver Vamos a ver Ahí están los niños Ve Bueno pues ahí van las niñas Miren Y para dónde Ahorita Va a esperar que sí Va un poco a la distancia Vamos a ver Y van bien tranquilas Caminando Tranquilas ahí Como si nada Ahorita yo creo que les pesa eso también Porque ahorita lo llevan Y no Se cambiaron Vamos a darles jalón Vamos a llevarlos a su casa Bueno vamos a ir a ver Buenos días Vecinos Buenos días vecinos Ahí van las niñas Miren ustedes Hola ¿Para dónde van? Para allá Para sus casas Sí Las llevamos Vamos Se montan Bueno Móntense ves Ahí está la niña montándose Ok Bueno pues aquí están las niñas Siéntanse tranquilas Porque nosotros somos buenas personas ¿Cómo te llamas nena? Marlin Marlin ¿Y tú? Kimberly Kimberly ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Y usted? Diez 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 Ah nueve y diez Por un año Entonces fueron a hacer la masa Sí ¿Puedo verla? Ahí está la masita Miren Ah y bien tapadita la llevan Estoy con chiquito Bien blanca Bien blanca Bien blanquita Ustedes son bien arrechas ¿Pueden cocinar? Sí ¿Pueden? ¿Quién es la que puede? Yo Ah ¿Usted no puede? ¿Por qué no? No le han enseñado No Bueno Bueno están muy pequeñas Para que ya puedan cocinar ¿Verdad? De diez años Lo normal es a los trece ¿Verdad? Sí Pero bueno Entonces Ellos Ustedes a pie Caminan O sea Todos los días Hacen eso Sí De Caminar hasta allá Ir a hacer la masa Sí Cuando no hay luz Vamos hasta allá Cuando no hay luz Aquí Ah Sí Es cierto ¿Verdad? Ahí hay motor también Yo te iba a preguntar yo ¿Por qué hasta allá va? Si no me recuerdo que no hay luz Ajá No hay luz Es cierto Bueno pues Entonces Aquí están los niños Que Maylin Y Maylin ¿Verdad? Y Kimberly Marlin Marlin y Kimberly Son unas niñas Bien arrechas Bueno Ahí anda mi mamá También Miren Miren Aquí nos encontramos Híjole ¿Dónde las cachaste? Van a Fueron a hacer su masa Híjole Y aquí Bueno Aquí estamos con Marlin Y Kimberly Que ellos nos trajeron A su casa Aquí Aquí viven Con ustedes Con quien viven Con mamá Con abuela No tienen mamá Entonces ¿Quién es la que puede cocinar? Ella Ella ¿Qué puedes hacer? A ver Puedes hacer pozole O Vídeos y huevos Huevos fritos No me muevo Nosotros No se queda con hambre No se muere de hambre No se muere de hambre Ya está Ya está más grande Ya está más grande Esa más chica Ya van a comenzar Bueno Entonces ¿Ya tienes todos los útiles? Un poquito Un poquito ¿Y usted? También Un poquito Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver allá Vamos a ir a conocer Bueno Pasen ¿Qué es el almuerzo? ¿Puedes? Traemos la masa De una vez Van a traer la masa De una vez Sí Traer la masa Y ellos van a comer Este puti No Pito Pito Son pitos Pitos acorrados Vagos Ricos Son pitos Eso van a comer Vagos Pitos 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 van a comer Para el almuerzo Para el almuerzo Nos contaron Que si regalan Una nena ¿Verdad? ¿Quién de todos Ellos se van a regalar La gorda? Ahí hay niños ¿Cómo se llama Nene? Karen 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 se llama ella Karen Karen Bueno Entonces ¿Dónde cocina Miley? Marlin Ahí Ahí cocina Marlin Dice que ella puede cocinar Dice ¿Es cierto, doña? Sí puede Ella puede Pero sí Tortear Cuando yo estoy Torteando La gorda ¿Puede Tortear ya? Sí, ella puede Tortear También Las dos ¿Usted puede Tortear? Ella puede Tortear Nada más Chiquita Ella también Puede Tortear Ya Tortear 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 Contento Mira porque ahorita vino la luz Ya vino la luz De veras Ya salieron corriendo La luz Ya fueron a ser más Sí Alay, miren cómo tienen el techo aquí Sí Sí Los dientes de orbo Ay, no Es que ya está Mira la luz Mira la bombilla Mira la bombilla ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Hacer letra ¿Cómo? Hacer letra Hacer letra Bueno, pues entonces Marlin va a juntar el fuego ¿Ya vas a hacer almuerzo Marlin? Sí Ala Ah, sí, es un mapache Mapache Bueno, así junta fuego Marlin, miren Y creo que yo traje, yo traía a cabal un fósforo aquí Un fósforo y un encendedor Un encendedor Pero ella con puras brasas lo hizo Lo juntó Hizo que ardiera el fuego ¿Quién te quedó? Hola Sí No tiene cerco Sí, quiero Cuando quieran juntar fuego, usted le apaga Tiene gran ayuda, tú que ya hacen los ricos Sí, ya hacen un poco difícil Y lo hacen sin ningún perro ¿Quién te va a lavar ropa? Dicen que su mamá Ah, no tiene mamá, están con usted Ajá, están con usted No tiene mamá No está la mamá No las dejaron Fue a traer agua ahorita Bueno, entonces aquí trajo su agua para guardar la masa Si quieren ver el Como la aguada Pues no se pierdan el otro video Que está entre unas dos horas Sale Todas las encenderídas No se pierdan lo supo Fue la tienda Fue la tienda No se pierdan lo supo No se pierdan lo supo Lleos